Buenas tardes, el contenido de hoy es pendiente de una recta. La inclinación de una recta está dada por el ángulo alfa que forma la recta con el eje de las abscisas. Acá tenemos un sistema de ejes cartesianos y si trazamos una recta, esta recta forma un ángulo con el eje de las abscisas, que es el eje de las X. Más adelante vamos a ver cómo hallar ese ángulo. La pendiente que destinamos con la letra M minúscula de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. Vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P1 y P2? Para hallar la pendiente M de una recta que pasa por dos puntos, aplicamos esta relación, esta fórmula. La pendiente es igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Al primer punto, a las coordenadas del primer punto, la asignamos X1 y Y1. Las coordenadas del segundo punto, X2 y Y2. Si queremos hallar el ángulo de inclinación, tenemos que buscar primeramente la pendiente, porque el ángulo de inclinación es la tangente de dicha pendiente. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Pendiente es igual a Y2 menos Y1. Sustituyendo Y2, el valor es 4. Y1 es 1. Entonces, 4 menos 1 en el numerador. Dividido X2 menos X1. 5 menos 2. Efectuamos las operaciones. 4 menos 1 es igual a 3. 5 menos 2 es igual a 3. 3 dividido 3, tenemos 1. La pendiente de la recta es igual a 1 positivo. Cuando la pendiente es positiva, el ángulo de inclinación es menor de 90 grados. Es decir, es un ángulo agudo. Procedemos a buscar el ángulo de inclinación aplicando la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa es igual a la pendiente que en este ejemplo es igual a 1. Luego, buscamos el ángulo de inclinación en la calculadora teniendo el valor 1. 1 es igual, shift, tangente es igual y pulsamos la tecla de grados, minutos y segundos. Y en este caso tenemos 45 grados. El ángulo de inclinación es igual a 45 grados. La pendiente 1 positiva, el ángulo de inclinación es igual a 45 grados. Procedemos a graficar. Ubicamos los puntos 1, 2 positivos de abscisa, los acá al 0, 1, 2 a la derecha, 1 la ordenada, 1 hacia arriba. Según las unidades de escala y tenemos el punto 1. El siguiente punto 5, 1, 2, 3, 4, 5 de abscisa, 4 de ordenada, 1, 2, 3, 4. Ubicamos el punto 2 y trazamos una recta. Como es una recta, pasa por ambos puntos. El segmento es limitado, esto es ilimitado, no tiene principio ni fin. Luego, ubicamos el ángulo de 45 grados. Es el ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. Entonces nos referimos a este ángulo, el ángulo alfa, el ángulo de 45 grados. Y observamos que es un ángulo menor de 90 grados. Procedemos a resolver el segundo ejemplo. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P1 y P2? Nuevamente vamos a buscar la pendiente aplicando la fórmula. Pendiente es igual. I2 menos I1. Sustituyendo I2. Bueno, acá al primer punto le vamos a nombrar X1, I1. Al segundo punto X2 e I2. Procedemos a reemplazar en la fórmula. I2 es 0 menos I1, cuyo valor es 7 positivo. Positivo por negativo. Negativo, 7. Dividido I2, X2, que vale 0. No disculpen. X2 es igual a 3. Menos X1, que es 3 negativo. Negativo por negativo. Entonces reemplazamos positivo. Resolviendo. 0 menos 7, da 7 negativo. 3 más 3, 6. 7 con 6 no se puede simplificar. Entonces la pendiente es igual a 7 sextos y tiene signo negativo. Cuando la pendiente es negativa, el ángulo de inclinación es un ángulo obtuso mayor que 90 grados. Vamos a buscar la pendiente, que ya tenemos, M. Vamos a escribir acá, negativo 7 sextos. Luego procedemos a buscar el ángulo de inclinación. La tangente del ángulo alfa es igual a 7 sextos negativo. Con la calculadora buscamos el ángulo correspondiente. Negativo, 7 sextos es igual. Shift, tangente, tangente, es igual y pulsamos la tecla de grados, minutos y segundos. En este caso nos da un ángulo agudo negativo, 49 grados, 23 minutos, 55 segundos. Y el ángulo de inclinación de la recta es un ángulo mayor que 90 grados. Entonces vamos a reducirlo al segundo cuadrante, aplicando esta relación ya conocida. 180 grados menos alfa. 180 grados menos el ángulo que nos da la calculadora al buscar 7 sextos negativo la tangente, que es igual a 49 grados, 23 minutos y 55 segundos. Efectuamos la resta, 180 grados, menos 49 grados, 23 minutos, 55 segundos. Y se obtiene el ángulo de inclinación, que es igual a 130 grados. Con B, 36 minutos y 5 segundos. Entonces, 36 minutos y 5 segundos. Y este es el ángulo de inclinación de la recta, es un ángulo mayor de 90 grados. Y eso vamos a verificar en la gráfica. Procedemos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. El primer punto, 3 negativos de abscisa. A la izquierda, a la izquierda, contamos las unidades correspondientes, 7 unidades de ordenada hacia arriba, 7 positivos. Y tenemos el punto 1, el primer punto. B sub 2, sus coordenadas son 3 positivos de abscisa. Y como la ordenada es 0, entonces queda sobre el eje, el punto 2. Trazamos la recta, que pasa por estos dos puntos. Y tiene que hacer intersección con el eje de las abscisas, con este eje horizontal. Marcamos el ángulo alfa, desde la recta hasta el eje de las abscisas. Este es el ángulo alfa. Y observamos que es un ángulo mayor que 90 grados. Este ángulo nos mide 130 grados, 36 minutos y 5 segundos. ¡Gracias!